¿Qué es la lotería? Lo ha enfocado mucho a los jóvenes, que es donde queremos rescatar esa venta que se está perdiendo. Esta de 10 es un sorteo muy pequeño, pero a la vez fabuloso para los jóvenes, como para que compren su celular, compren sus vacaciones o sus propios estudios.